Melissa Solís es una de las mejores exponentes que tiene el hockey sobre césped en Pérez Celedón. Esta joven tiene buen tiempo de practicar esta disciplina que se abre campo entre los deportes que más se practican en nuestro cantón. Su buena labor en la portería la llevaron a ser parte de la selección nacional de hockey sobre césped de Costa Rica. El fin de semana solo recibió un gol en cuatro encuentros. Tuvo el marco en cero en tres partidos seguidos. Bueno, son aproximadamente dos años más o menos, creo que menos. Bueno, desde que empecé fuimos a Cartago y me dijeron que si quería ponerme portera íbamos a jugar. Entonces dije que estaba bien y la primera vez que entré a una cancha fue como portera, sin saber nada. Y ahorita estoy como como portera de la selección nacional, gracias a Dios. Melissa juega en una de las posiciones más complicadas en este deporte. La portería, su pasión, sin importar los golpes. Una tarea muy responsable porque, bueno, es muy difícil ver las bochas cuando vienen muy de cerca, vienen demasiado rápido. A veces se llaman unos golpes que son moretones o incluso me he llegado a romper, pero son partes del oficio, como dicen. Se trata de más que todo es como tener reflejos, ser rápido, hay que tener mucha rapidez para salir a achicar. Los resultados en este torneo llamado Tres Naciones fueron Costa Rica 2, Nicaragua 0, Costa Rica 1, Honduras 0, 3 por 0 Victoria Tica sobre los Catrachos y 4 por 1 frente a Nicaragua. Una labor de gran nivel de una portera generaleña en un deporte que se abre campo, el hockey sobre césped. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.